Dice Proverbios 12-28 En la senda de la justicia está la vida, y en su camino no hay muerte. Y en Proverbios 16 dice En el resplandor del rostro del rey hay vida, y su favor es como nube de lluvia tardía. La senda de los rectos es apartarse del mal. El que guarda su camino preserva su alma. Realmente, hay bendición en andar en sabiduría. Dios creó el mundo y sabe mejor cómo debe funcionar, y nos da las instrucciones de cómo andar en su mundo. Obviamente, si andamos como Él ha mandado, nos va a ir bien. Pero no siempre. Muchos piensan que si simplemente siguen los proverbios al pie de la letra, tendrán una vida de bendición terrenal, o que todo les saldrá bien. Si bien es cierto que hay muchas bendiciones de andar en sabiduría, muchas veces los justos sufren, los diligentes son pobres, los fieles son perseguidos, y nuestros planes no materializan. ¿Y qué entonces? ¿Salomón se equivocó cuando dijo que hay vida en camino de justicia? No, pero vivimos en un mundo dañado por la caída. Como resultado del pecado, muchos de estos principios no se dan. Pero sí hay un sentido en que últimamente esta promesa se convirtió. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Y la palabra dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Cristo es el camino, y la vida está en él. No estamos tratando de ganarnos la vida, o ganarnos la recompensa, o vivir para que nos vaya bien, por nuestras propias obras de justicia. Sino que vivimos por fe en él, que él es la justicia de Dios, y que nos ha hecho justas en él. Así que, independientemente de que si te está yendo bien o no ahora mismo, sigue obedeciendo a Dios con los ojos en la promesa de que nuestra vida hoy y nuestra vida eterna está segura, porque estamos en Cristo, y nuestra recompensa está guardada en los cielos.